Cuando a Varadero llegué Invitación mi gente, este sábado 16 en el Afri Teatro Varadero Osain del Monte y el Niño y la Verdad Está bueno ya, está bueno ya Te gustó Osain del Monte y el Niño y la Verdad No dejes que te lo cuente Buenas tardes, muchísimas gracias Belkis por la presentación Ahora estamos en el momento de entrevista Y justamente estamos con Emilio Frías, apodado el Niño Y que bueno, que se va a presentar este fin de semana En el Amfiteatro de Varadero Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos Quería saber qué significa para usted y para su orquesta La verdad, presentarse en el Amfiteatro de Varadero Que es un lugar históricamente conocido Tanto para las agrupaciones nacionales como internacionales Bueno, súper contento primero, gracias por la invitación Estoy muy feliz, estoy muy feliz de poder formar parte del elenco Que va a reabrir este mágico lugar Nosotros los que nos fuimos del 80 y hay algo para acá Como yo que soy del 88 No pudimos vivir todas las cosas mágicas que tuvo ese lugar Pero mi padre siempre me contó muchísimas cosas Como la llegada de un viaje de Oscar de León a este lugar Para mí es súper lindo, es un placer, es un compromiso que tenemos también Porque es un lugar, sabemos que es un lugar súper grande Es un lugar que yo no creo en estas cosas de comercializado o descomercializado Creo que es un lugar que no se utilizaba Y hoy se le volvió a dar un uso importante Y qué bueno que esté siendo esto con la música popular bailable Que es tan necesario que en estos tiempos se retome Y se le dé la importancia que tiene como cultura de este país Compartirás escenario con Osaín del Monte Quisiera saber cómo se ha llevado esta propuesta a la gran... Bueno, no es la primera vez Le comento, bueno, y los que siguen al Niño y la Verdad Saben de qué estoy hablando Osaín del Monte es una agrupación que justamente Nació en el mismo tiempo del Niño y la Verdad Somos su director, Adonis Panther y yo somos muy grandes amigos personalmente Y todos los años hacemos un concierto juntos Casualmente cuando me llaman para hacer esto Propuse a Osaín y me dijeron que les gustaba la idea Entonces, súper feliz Ya lo hicimos aquí en La Habana Hace poco hicimos en el Salón Rosado de La Tropical Hicimos un concierto por nuestro noveno aniversario Y ahora vamos a repetirlo en Varadero Así que estoy seguro que todas las personas de esa región De Santa Marta, Varadero, Cárdenas, Matanza Van a poder disfrutar de una joven orquesta Como el Niño y la Verdad Y para mí a una de las más importantes del mundo folclórico Que es Adonis Panther y Osaín del Monte Entonces, ¿cómo invitarías a todo el pueblo cubano Y en especial al Matancero a este concierto? Pues, muy sencillo Todos los que quieran disfrutar de buena música cubana Este sábado es el momento Afiteatro de Varadero Así que todos los cardenenses, toda la gente de Santa Marta Varadero, Matanza Y bueno, toda la gente que quiere llegarse de La Habana A disfrutar con nosotros Rumba, Sound, Timba Música cubana Invitación mi gente Este sábado 16 En el Afiteatro de Varadero Osaín del Monte Y el Niño y la Verdad Está bueno ya Está bueno ya Te gusta Osaín del Monte Y el Niño y la Verdad No dejes que te lo cuente